¡Adiós! Me prometí que jamás te lloraría Me prometí y ya no ves que estoy llorando Me prometí no regresar por tu camino Me prometí morrarte sin el destino Me prometí no regresar por tu camino Me prometí que jamás te lloraría Me prometí que jamás te lloraría Me prometí que jamás te lloraría Me prometí ahogar tu voz en mi queridina Me prometí que jamás te lloraría 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 Soy cobarde Me prometí Y frente a la flor Y yo te lo olvido Me prometí Abojándonos En mi querido Me prometí Dejar cantar Por ti soñando Me prometí Y cada vez Te estoy llorando Me prometí Y ya lo ves Te estoy llorando Pasó un chiquitito de esta canción, ¿no? A ver si se acuerdan con esta obra Para que agarre ese fondo, ¿no? Vamos. ¡Vamos! 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 Son tus brazos y descontes mi tarjeta ¡Eso! Se acabó ¡Bien! 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 Estamos negando nuestra hermosa juventud de 70 con aquellos temas que poníamos en el búinco nos poníamos a bailar le hacíamos echar humo al búinco porque le poníamos como 4 o 5 dientes arriba de la célula del hielo le hacía fuerza entonces por ahí me sonaban estas canciones que dicen así ¡Aplausos! 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 Aquellos besos que pedí Jamás se borrarán de ti Hoy has nacido para mí Y se ha nacido para ti Aquellos besos que pedí Será la luz de tu piel Cuando te deseas creer Te tomarás y llorarás Aquellos besos que pedí Y aunque otra vez pensarás Nunca no fallarás Aquellos besos que pedí Aquellos besos que pedí Será la luz de tu piel Cuando te deseas creerá Te tomarás y llorarás Aquellos besos que pedí Y aunque otra vez pensarás Nunca no fallarás Aquellos besos que pedí Y aunque otra vez pensarás Y aunque otra vez pensarás Nunca no fallarás Aquellos besos que pedí A esos besos que pedí Y aunque otra vez Que pedí Y aunque otra vez Que pedí Y aunque otra vez Que pedí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!